Con la ex de chino también te hacías pasar de otro nombre No estabas enamorando a la ex de chino Don Vitamina Bien Don Tono Usted se hacía pasar por No sé por qué nombre pero López Nada que ver Se hacía pasar por un nombre Enamorando a la ex de chino también Yo digo por eso usted maña tiene de hacer las cosas también O sea que usted enamoraba a la ex No vamos a decir el nombre a la ex No tampoco, nada que ver ¿Por qué le envió una foto con lo siento que sale? Que si se hiciera se iba a vender con usted también Nada que ver No puedo escalar la foto Ya lo vi El día que registró el teléfono me he escargado una foto Ya viste que yo no miento también que él hace las cosas Solo esperando No, nada que ver No, mira Si eso hubiera estado en mi punto de junta Yo y ella Ahí lo hubiéramos arreglado Vos y yo Pero lamentablemente Ya lo pasó, me pasó algo Y total que ella está por su lado Y yo estoy por mi lado Así que a mí no me interesa nada Pero si vos lo hubieras hecho En mi punto de vista Que cuando yo estaba junto con ella Ahí hubiera sido otro problema yo y vos Nada que ver Tal vez lo hacía porque ya ¿Por qué me enseñó todo? Desde luego que se hizo pasar por ella ¿Vos lo viste? Pues yo lo vi Por otro hombre No, no te enseñaron nada ¿Y por qué 200 hectáreas le estaba ofreciendo? Porque lo metiendo vitamina todo niega No, nada de todo Incluso Que nada que ver 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 Decirle Si yo lo he dicho Yo lo hablé No, sí, lo que a mí me pone ¿Por qué no me dijiste En esas mierdas que dijiste vos en el en vivo? Que yo me metí con doña Vicenta Que por eso me dejó Mi mujer va Va Tener tus huevos decímelo ahorita Pues yo no me recuerdo Si dije o no dije Vaya Por todas esas mierdas Por eso a mí Yo, como te digo Te vuelvo a decir mil veces Por esas pendejadas que dijiste A mí me trabaron Yo no me acuerdo Y por eso que Yo caí abajo ¿Por qué? Por esas mierdas que dijiste vos Y las mierdas que no fueron ciertas ¿Cómo crees que si las mierdas hubieran sido ciertas? ¿Crees que yo bailé con vos? Lo que hiciera Metió la cola entre las patas Y me movió la mierda ¿Correcto? Como yo sé que esa mierda no es Pues la verdad chido Usted no me acuerda si dije así No me acuerdo Usted no se acuerda ¿Y de los 200 que sale si se acuerda? Tampoco Tampoco se acuerda Yo a ella le pregunté ¿Por qué está haciendo esa entona? Somos chinos no es mi hijo Lo dijo Tampoco seas un poco hombre Yo soy hombre Te lo estoy diciendo No porque yo no se ha hecho nada Esa entona es mentirosa Cuando yo vivía con ella Agarró un perfil mío Y pedía pistola a la gente Y por mi nombre Tampoco Me decían a mi Trabajas óculos Tener dos manos Y yo nunca Ni siquiera canal Ni siquiera perfil Tengo Usted lo abrió Yo lo busqué Es cierto Yo ni puedo Yo ni puedo En cualquier en vivo que salga Con ella puede ser Pido por favor Que me pongan en Whatsapp O llamar a otra persona Y yo no puedo ¿Pero por qué usan La identidad de otra persona Para pedir dinero? Tampoco Si Me pido Para pedir pistola Y la gente me maltrataban Todo así como dice chino Yo si hubiera tenido Canal Venía abajo Tampoco Yo no puedo Facebook Tengo nada más Tampoco 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 Yo no puedo Poner perfil de foto Ni nada más Un favor Porque yo no puedo Y si le mandaban Pisto Nada que ver Si yo nunca lo hice Yo no puedo Poner perfil Yo lo busqué En el perfil suyo Pero yo no puedo Meterme ni escribir Y siempre escribía Por mucho que estés viviendo Con ella Que yo fui el primero Yo hice esto A mi man Yo también Esos son falsos Que mandan Esos no son falsos Así me hizo la comadre gata Yo iba por Vansevier Aquí por Arriba de Villacanales Cuando un suscriptor Me llamó La comadre gata Está hablando mal suyo ¿Por qué? Dice si Mándeme el link Le dije vayamos Me lo mandó Y este Para meter todo Mi favor Yo a la Dulce Que se metiera En el en vivo Que diciendo Que yo pidiendo pisto Y nada que ver Otros Otros ponen A mi perfil mío A pedir Entonces le llamé Disculpe Con madre gata No estoy diciendo esto Y el otro Porque no me gusta a mi Que haga eso Entonces usted don Antonio Yo no soy Y usted tiene la clave Que clave es De mi perfil mío De mi canal Mire es otro falso Ah es culpa don Antonio Entonces O sea que hay que tener cuidado Con vitamina Si Con vitamina estafa las cuentas Tampoco Nada que ver Si usted quiere pisto Hay que trabajar más don Antonio No andar pidiendo Ahí la voluntad de la gente Si le quiere mandar a uno Yo estoy pidiendo Y por qué agarrar el perfil mío Para pedir pisto Tampoco En vez de decir Esa foto no es mía Porque miren la camisa que tengo Al rato Toma la foto y aparecía Aparecía yo La foto es mía De ahora Es mentira Correcto Lo que pasa es que está acostumbrado Puede pasar el perfil de otra persona No si yo no puedo Y cuando le van a quitar la maña también Ahí lo van Porque ya otra persona va a ver también Así como garrar el perfil de otra persona También a mi A veces me ayudan Ahorita No me ayudo Pero tampoco estoy pidiendo Pero si Usted me jodió saber Así como jodió a Chino Si Porque mira Si 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 Yo no puedo meter Si Y ahí dice que se le olvida Que no sabe De que no te podías meter Eh Pongámosle que No te podías meter Que no te había visto en vivo Te hacía Así Si dijera yo Oh chica Solo un banco uno se va a aceptar Ni con que Pero si no está suscribido Ahí dice el canal Entonces Yo pido el favor Que estén en vivo Mis hermanos Como ellos vayan Hacen el favor de meterte Bueno Pero yo no puedo escribir Pero en vivo lo dijiste En vivo lo dijiste Es que vos Hasta allá por ahí Abriste la trompa Me juegas pelado aquí mismo En mi aldea Aquí lo fueras pelado No en otro lado Porque vos Vos dijiste Todo ahí De cuando te fuiste Me comenzaste a pelar Hasta los pies Pero a mí no se me va a olvidar Vos te fuiste por ahí Tuviste hablando Y hablando mal de mí Pero yo no Yo estoy todo Me acuerdo todas las palabras Que me dijiste Y todavía lo sigue pelando Tampoco Nada que ver Si yo sé Se va con un vecino Se va con otro vecino Lo mismo Sos un hombre Chismocero Nada que ver Y todavía Y todavía hay otro chisme Todavía Y todavía hay otro chisme Si yo no lo intenta Que todavía lo siga pelando Estando aquí Y todavía hay otro Todavía que el don No dice que dijo Es cierto Hay otro chisme Yo no lo sé A mí me lo dijo la persona Y esa persona lo va a decir Pero no sé si lo va a decir En este video ¿Cuántos vamos a ir? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Siete Siete No sé si lo va a decir Pero mientras tanto Ahorita lo que estamos siguiendo Es a lo de don Tono ¿Por qué razón? Si hombre Usa otras O sea que don Tono Las cosas yo no puedo Las cosas yo no puedo Yo no puedo escribir Usted hace las cosas Y se echa para atrás Aten carta puede Más que yo Yo no puedo Nada que ver Si miras en mi DPI Dice que yo no sé escribir Cuando recibo remesa La voy a pongo Se lo puedo enseñar al DPI Que DPI No sé leer Ahí dice Pero ha hecho las cosas Don Tono Yo no creo que en este caso El queso El queso El queso Mira pues Mira si Si dice yo Miren los Brian Si yo sé leer Brian Este Miren Colgado está Pero Yo no sé leer Si no puedo escribir Yo la firma Como cuando saco una remesa Pero si puede hablar No 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 Como ellos dicen Firmar Leer no puede Pero la trompa Si tiene grande Y así Y en el en vivo Se habla No se escribe Ah no en el en vivo Ahí todo Como digo en el vivo Me están mirando Todos los que yo no puedo escribir El dedo pongo Cuando pongo uno No puede escribir Pero puede hablar Esta como ella entra Un mensaje escrito Solo abre Y aparece la letra Si habla Esta opción Solo le presiona Y habla Uno ya tira la letra Donde usted presiona Habla Y lo manda escribir Y muchas personas Allá dicen Si sabe leer Pero no es solo Por mensaje de voz Porque ahí hasta se equivoca Y dice Ve No tiene errores De ortografías Pero no Como está hablando Lo corrige ahí Yo no sé leer Así es como doña Vicente hace Ella no puede leer tampoco Ni escribir Lo que hace Le sube Le da en el micrófono Lo habla Y aparece escrito Entonces Aparece escrito Yo que lo recibo A doña Vicente puede escribir Pero es mentira Solo por las voces Ajá Pero es que no hay error De letras Aparte ese lado Cuando uno escribe Vete alguna letra Que le hizo falta O no dice bien La palabra Puede que No puede escribir Pero si él sabe esa opción Solo él sabrá Ajá Apenas puedo mandar mensaje Que nada más Pero esa opción Lo que pasa es que Con todo esto Pobre doña Vicente Lo que dicen de chino Si hombre Que vamos a eso El chino salió perjudicado En todo lo que usted habló Yo dijera que fuera cierto Dijera yo Que tiene derecho A abrir la tromba Pero como les digo No es cierto Porque yo me siento limpio Y por eso razón Que Porque igual hay otro También Otro problema Hay otro todavía Pues si Si llega Lo toma mal Pero mejor Vamos a ir para Para el próximo Para el próximo Para la prueba Que tenemos que ir a hacer El otro mandado Nosotros Es cierto Que ya te digo Le vayan a dar Vitamina Todo empezó Por lo que hablaste Y aquel que lo anda Carreando Si Y por una mierda Que andan diciendo Pero como él llega a comer A su casa Es que es lo que yo le digo A mi que me importa No seas mentiroso No seas mentiroso Porque cuando nosotros Te vienes a buscar allá Ahí estás metido No seas mentiroso No seas mentiroso Porque yo te he visto Ah esta ya Va a hablar mal de mi Acabar al teléfono Llego yo ahí Yo no sé tus pensamientos Como dices Es que yo solo malo me estoy Es que me duele la cabeza Me duele aquí Pero la trompa no te duele La lengua no te duele Los dientes Tener los dientes para hablar No pero usted ya le votó tres dice Si él me dice que yo lo voté Pues lo voy a votar Eso es lo que voy a querer El M El me lo dijo que usted le votó De un leñazo Yo antes no lo tocaba Antes no me lo tocaba Él me tocaba a mi Él me pegaba ¿Quiere ver donde Onde votó los dientes? Entre el cántaro Ahí lo votó los dientes Ahí vendió bien bolo Pero es que él dijo que Usted lo está pensando que usted le votó De un leñazo Él dijo que usted Con un leñazo ¿Por qué los dejamos? Me venías a matar Allá está viejo apachado El conciente de la ventana y la puerta Puchica Cada vez que venía Pum 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 Abren esa mierda Que abran esto Que abran el otro Aburrido estaba yo ya Aburridísimo ¿No es cierto? Y cuando te caíste en la moto también Te quebraste No sé qué el diente parece No chupaba No chupaba No chupaba Pero solo no chupaba Si usted se lo votó en la calle No te acusaron Pero él dice que le votaron los dientes No, usted así dijo don Tono Así dije Que con un leñazo Le había bajado los dos dientes Nada que ver Pero era grande el leño ¿Pu? Pequeño ¿De qué leño? Porque le pedo que hicieron Yo nunca lo he tocado Pues si ese es lo que va a querer Pues se lo voy a tocar Nada que ver dios Ya Eso lo voy a tocar Si él dice que yo le he tocado la cara Y yo le he tocado los dientes Pues ese es lo que va a querer Pero yo le dije Ya entonces cierro Porque doña Vicenta Igual le quebró los puentes A Gerson le dije yo Don Tono ¿Los puentes? ¿Los puentes no? ¿Los puentes no? ¿Los puentes no? Si hombre Un puente no los puentes ¿Los puentes? Ahí está el lamatillo De tiempo se me dio